Hemos jugado muchísimos jugadores, pero no hemos jugado nada más. Seguro que no hemos jugado nada más. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar un fantástico juego que seguro que habéis jugado muchas veces. ¿Qué? Hipopótamo, trago ahora. Tenemos aquí a la estrella María, que va a tocar el lado. Se va a tocar en el suelo. Pongo la mano hacia acá. Muy bien, María. Y entonces, echamos todo un poco para atrás para que lo veáis. Echamos todo un poco para atrás. Ahí. Muy bien. Entonces, gracias a la colaboración de sesantadero. Empezando a su pantalla. Recoged. Recoged el brazo. Ahí está. ¡Uy! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!